¿Qué pasa con Ángel? Inmediatamente después unos hombres que venían en otro auto sacaron a Aaron y a él del lugar de los sellos. Ángel no nos ha dicho nada nuevo, solamente nos ha confirmado lo que ya sabíamos. Bueno, nosotros estamos convencidos de que lo ocurrido no fue un accidente. Este golpe fue provocado intencionalmente y lo que sabemos es que unas horas después mi padre y Aaron estaban muertos. Nosotros a partir de este hecho pues estamos pidiendo todo el apoyo para una investigación internacional que esclarezca lo ocurrido, que nos diga cómo murieron mi padre y Aaron y quiénes son los responsables. Bueno, para este segmento tenemos con nosotros a Antonio Díaz Sánchez. Antonio Díaz Sánchez, ustedes lo recuerdan, expreso político del Grupo de los 75, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Gracias Antonio por venir esta noche. El abogado Camilo Lórez de Mola, abogado, analista político. Gracias Camilo por estar esta noche. Desde el punto de vista legal vamos primero a aclarar las posibilidades que tiene la hija de Osvaldo Payá de incoar una demanda. No sé contra quién, si en España o contra el gobierno cubano en España, ¿cómo puede ser? Muy pocas posibilidades reales tienen. O sea, Cuba maquiavélicamente se preparó para evitar que hubiera un segundo capítulo en el caso de Osvaldo Payá. No es un problema de suponer o cuestionar si realmente existió una manipulación del accidente o no. El problema fundamental es que trabajaron a Carlos Romero en el sentido de que Carlos Romero declarara entre tres instancias distintas que él es el único responsable. E inclusive Carlos Romero tenía una disyuntiva de tomar un doble camino o quedarte en Cuba y reconocer que te forzaron a tener un accidente o buscar una salida rápida de Cuba plegándote a los requerimientos que te hiciera el gobierno cubano. Esa es una pregunta interesante. Bajo coacción, bajo presión, bajo intimidación es nula toda declaración en derecho. Pero hay que probarla. Hay que probarla. Ahora bien, el hecho de que en Cuba no hay un Estado de Derecho, no hay separación de poderes y este es un hecho político. Pero hay un capítulo importante. Para que Carlos Romero saliera de Cuba, la Cancillería Española se reunió con la Cancillería Cubana en presencia de Carlos Romero y pactaron un documento preciso. Todas las partes están de acuerdo en que el fallo fue justo y atinado a derecho. Todas las partes reconocen que no se puede apelar a ese fallo y que el único responsable es Carlos Romero y firmaron los tres. Perfecto. Pero García Margallo, que era el Canciller, dijo que el gobierno cubano le había pedido a España que modificara la posición común europea a cambio de la libertad de Carlos Romero. Ok. Está bien. Hay que probar lo contrario. Y hay un principio del derecho germánico-francés, que es el que se aplica en Cuba y se aplica en España, que dice que uno nunca puede ir contra sus propios actos. Vamos a escuchar a Antonio Díaz Sánchez. Vamos a escuchar primero lo que dijo Carlos Romero ante la televisión cubana, simplemente como una forma de recordar esta secuencia de hechos. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera, simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. El coche perdió el control, no recuerdo señales, no señales. Esa es la gráfica que hicieron en Cuba. Antonio Díaz Sánchez, ¿cuál es tu opinión sobre esto que acabamos de ver y lo que anteriormente ha declarado hoy Rosa María Payá en una conversación con nuestro productor Julio Lastra? Mira, en primer lugar yo quisiera decir que en términos jurídicos puede estar escaso el espacio, como ha dicho el licenciado Loret de Mola, puede estar escaso el espacio para una demanda. Ahora bien, lo que está reclamando la familia de Eduardo Payá y lo que está reclamando el Movimiento Cristiano de Liberación desde que sucedieron los hechos es que se haga una investigación. Esta investigación tiene varios caminos, varios vertientes. Primero, puede ser un proceso judicial, puede ser un proceso político donde intervengan instituciones políticas con la intención de esclarecer los hechos y nadie está obligado a acatar lo que tres acordaron. Un cuarto no está obligado a acatar eso. La familia tiene el legítimo derecho a reclamar esa investigación y es lo que estamos pidiendo y lo ha hecho Rosa María Payá claramente hoy. En cuanto a las declaraciones de Ángel Carromero, cuando se realizaron esas declaraciones ya nosotros habíamos anunciado que habíamos recibido mensajes por SMS que habían salido de los teléfonos de Aaron y de Ángel Carromero diciendo eso mismo que acaba de decir hoy Rosa María Payá, que los estaban siguiendo, que los habían golpeado y los habían sacado. ¿Y dónde están esos textos? Esos textos están en poder de dos personas en Suecia que fueron las personas que lo recibieron. Entonces, atendiendo esas evidencias, la pregunta sería, ¿esas personas que poseen esas evidencias mostrándolas ante un órgano internacional determinado alimentarían el proceso de la investigación o no? No, mira, los textos se mostraron hoy y existen los textos. O sea, no estamos cuestionando que haya sido manipulado el accidente y no estamos cuestionando el derecho que tiene Rosa María de reclamar por la muerte de su padre ante cualquier intenso. Se mostraron los textos en la conferencia de prensa. Y aquí lo hemos puesto también. Los de Modi. Ahí están. Y Modi dice, Carlos MC, PDM, Carlos Manuel Hospital, Ángel... Pero es importante lo que dice. Dice, Ángel dice, Modi dice, Ángel dice que un carro le dio por detrás. Ángel dice. O sea, Modi no se reconoce como... O sea, todo está armado exquisitamente por la seguridad del Estado cubano para que no pueda haber cabos sueltos. Pero queda el camino político. Queda el camino de denunciar de la opinión pública. Ese camino sí queda. Pero jurídicamente ellos ataron todo. Tienen los videos de Carlos Romero, tienen el juicio con prensa internacional controlada. Seguro que sí. En Bayamo, donde se le hizo el juicio a Carlos Romero, tienen la declaración ante los cancilleres, las visitas consulares. ¿Por qué no se debe asistir a la familia de Payá a ese juicio? Porque eran la nota discordante y porque iban a venir con esta situación y le iban a romper el show. Este show está pensado para obtener prebendas del gobierno español y para garantizar que no haya un segundo capítulo jurídico en contra del juicio que orquestaron y del accidente que orquestaron, que son suposiciones. Queda el camino, como dice Camilo, de la opinión pública y del escándalo internacional. Bueno, quedan todos los caminos porque yo repito, yo no creo que cuando las evidencias son claras, que el proceso legal quede cerrado, el gobierno español puede haberse comprometido a lo que sea. El gobierno español sabemos lo que piensa. Nosotros consideramos que ahora en este momento, Agenca Romero es un rehén del gobierno español. El gobierno español, hoy mismo el canciller Margallo ha dicho, textualmente cito, la función de un gobierno es defender a España y a los españoles. De todo gobierno, a sus ciudadanos. Efectivamente, pero la pregunta es la siguiente. Esa defensa pasa por encima de la verdad, de la justicia, de la dignidad. Entonces, habría que preguntarse, ¿está diciendo el señor Margallo que da la espalda al crimen, da la espalda al abuso, da la espalda a la dictadura? Ahora, yo vuelvo a insistir en que hay un momento muy importante, que a Romero detenido post-accidente, en momentos después del accidente, tiene dos caminos. O digo la verdad y me sacrifico que es un martirio importante en Cuba, o busco de cualquier manera una negociación que me saque inmediatamente de Cuba. Parece que tomó el camino de la negociación. Nos está bloqueando entonces defender la verdad. Gracias a Camilo, gracias Antonio por venir esta noche. Y cuando regresemos, Estados Unidos envía 60 millones de dólares en asistencia a los rebeldes sirios. Si bien evitó por ahora transferirle armamentos, los dejo ahora con imágenes realmente chocantes. La policía sudafricana está nuevamente bajo el escrutinio público por el trato dado a un taxista de Mozambique que murió tras ser arrestado, de la manera en que verán a continuación. Gracias.